Hubo buena actuación del handball femenino, allí Maca Sanz en la Mendozina fue parte, es más, convirtió dos goles en la victoria del equipo nacional ante Cuba por 31 a 21 y esto le permite a la Argentina avanzar a la final. Va a pelear por la medalla de oro, enfrente está Brasil y además va a pelear también por la clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero viene muy bien Argentina. Viene muy bien pero enfrente está uno de los mejores del mundo. Ah, digo, perdón, en el tema de medallas. Estaba quinto, es más, acaba de conseguir un oro en canotaje y un bronce, así que sigue subiendo escalones y aumentando en preseas. Y puede tener una dorada esta noche cuando juega a las 22.30 el seleccionado argentino ante Brasil. Enfrente está Brasil, de los mejores equipos del mundo en esta disciplina, así que está brava la pelea de esta noche, pero no imposible para la garra el seleccionado femenino de Handball, que ayer con dos goles de Maca Sanz le ganó, como decíamos, a Cuba y ahora va por la final, va por la medalla de oro ante Brasil. Veremos cómo le va esta noche a las chicas, suerte para las chicas argentinas con la mendocina allí en el plantel. 22.30 el partido esta noche para el Handball femenino.